Muy buenas a todos, bienvenidos a Terraforming Mars. Terraforming Mars es un juego que nació como juego de mesa, pero ahora ha recibido una adaptación como juego de PC, está lanzado en Steam, y bueno, yo la verdad es que conocía el juego, pero no había jugado nunca, y ha sido ahora con la versión digital con lo que me ha animado, porque ya sabéis como son los juegos de mesa, hay muchos que son muy buenos, pero es muy difícil jugarlo porque tienes que coincidir con tus amigos, duran bastante, poner las piezas, recogerlas y tal, Entonces, las versiones digitales me encantan, porque no tienen ese inconveniente, porque puedes jugar con quien quieras, cuando quieras, y de una manera muchísimo más fluida. Bueno, me imagino que muchos estaréis como yo, que os suena ver juegos, pero nunca habéis jugado, entonces he decidido, como viene un tutorial dentro del juego, pues hacer este tutorial, y así podéis ver si os va a gustar o no el juego, si os convence, y tenéis más información a la hora de si queréis comprarlo o no. Pues nada, vamos a empezar con el primero, estructura de juego, creo que hay cinco. Bueno, ejecutar. Bueno, primero que quiero deciros que el juego estéticamente me parece bonito, me parece a la BDIS, y está muy bien diseñado, la música también es muy inmersiva. Pero bueno, vamos a seguir con el tutorial. Esto es Terraforming Mars. En Terraforming Mars controlas una corporación cuyo objetivo es conseguir que Marte se parezca a la Tierra lo suficiente como para vivir allá libremente. Para lograr la victoria debéis obtener la máxima puntuación, lo que se consigue por un lado acumulando un buen valor de Terraformación, que lo vemos aquí en la pantalla en el lado de la izquierda, y dando puntos de victoria como sea posible, que lo vemos aquí abajo. Este es tu valor de Terraformación actual, todos los jugadores empiezan con 20. Para aumentar tu valor de Terraformación, eleva los parámetros globales o juega determinadas cartas. Lo único malo es que la A y la O son iguales, se confunden mucho, pero bueno. Para ganar puntos de victoria juega determinadas cartas, coloca los Zetas en Marte, reclama hitos y gana recompensas. Parece muy complicado, luego veréis que no lo es tanto. El juego termina cuando los tres parámetros globales, temperatura, oxígeno y océanos, están al máximo. La temperatura llega a 8 grados, el oxígeno llega a 14, y se han colocado 9 océanos. Todos los jugadores comparten los parámetros globales. Cuando un jugador aumenta un parámetro global, puede obtener una bonificación inmediata. El primer parámetro global es océanos. Para elevar el nivel de océanos, coloca una de los Zetas de océano en el planeta. Debes colocar 9 en total, bueno, 9 entre todos. El parámetro global siguiente es oxígeno. Para elevar el oxígeno, coloca los Zetas de vegetación en el planeta o usa determinadas cartas. Debes elevar el oxígeno al 14%. Cuando alcances el 8%, podrás aumentar la temperatura gratis. Vale. El último parámetro global es temperatura. Puedes elevar niveles de temperatura con determinadas acciones y cartas. Debes aumentar el nivel de temperatura de menos 30 grados a 8 grados, a intervalos de 2 grados. Cuando alcances menos 24 y menos 20, aumentará la producción de calor. Cuando llegues a 0 grados, podrás colocar un océano gratis. Vale. El juego se divide en generaciones. Al iniciar cada generación, consigues cartas de proyectos nuevas y recursos al final de cada generación. Una generación se divide en los siguientes niveles. Fase de orden de jugador, fase de investigación, fase de acción, fase de producción. La primera fase es la fase de orden de jugador. En esta fase, el primer jugador se convierte en el último y los demás jugadores suben a una posición. Vale. Para que siempre vaya cambiando y no haya un jugador que sea primero durante toda la partida. Después está la fase de investigación. Durante esta fase, puedes comprar cartas de proyectos nuevos. Cada carta cuesta 3 millones. Vale. Veamos por aquí. Podemos seleccionar una y comprarla. ¿Estás seguro que quieres comprarla? Sí. Una vez que todos los jugadores han comprado sus cartas, pasamos a la fase de acción. En esta fase, usa tus recursos para realizar todas las acciones que puedas con el fin de aumentar tu puntuación y te reformar más. Este es tu tablero de jugador. La última fila indica los recursos que posees actualmente. Usa estos recursos para realizar las distintas acciones del juego. Vale. Arriba, en los recuadros marrones, tiene la producción de recursos. Al final de cada generación, ganas esta cantidad de recursos. Vale. Básicamente, aquí tenemos los recursos. Y los recursos que estamos generando, que ahora mismo es cero. Bueno, dos de energía. Los recursos son el dinero, que está en millones. Acero. Titanio, creo. Vegetación. Energía y calor. El primer recurso son los megacréditos. Esta es la moneda general para comprar y jugar cartas de proyecto y para usar proyectos estándar. Al inicio de cada generación, ganas tu valor de terraformación, más tu producción de megacréditos en recursos de megacréditos. Es decir, si aquí tuviéramos cinco, ganábamos cinco. Más el nivel de terraformación que tuviéramos. Que como es 20, pues sería 25. Como ahora tenemos cero, lo único que vamos a ganar son 20. Vale, pues vamos. Puedes realizar estas dos acciones por turno y después pasarse el turno del oponente. Si ya no puedes realizar ninguna acción o no quieres hacerlo, selecciona el botón pasar. Si has realizado una acción, puedes omitir. Si has jugado dos acciones, debes terminar tu turno. Tu turno no terminará, pero podrás volver a jugar cuando los demás jugadores terminen sus turnos. Bueno, vale, voy a intentar explicarlo yo un poco mejor. Digamos que cada generación, un turno digamos que es como cada generación o algo así. Entonces, ¿cuándo pasa de una generación a la siguiente? ¿Cuándo todos los jugadores han pasado? Entonces, si nosotros ahora pasamos y otro pasa, ya avanzamos a la cuarta generación. Y volvemos a cobrar, se vuelve a ordenar los jugadores, etc. No obstante, tú sí que puedes hacer una acción y luego omitir. Y no cuenta cómo pasar. Es decir, si pasas, ya no vas a poder hacer nada más en esta generación. Ahora, si haces una acción y omites, volverán a hacer acciones los demás jugadores y tú también. No sé si me he explicado bien, lo siento, si no, ponenme en los comentarios. Si todavía no has realizado una acción, puedes pasar. Ya lo podrás jugar hasta que los jugadores pasen y la generación termine. Pasa tu turno por ahora. Una vez que todos los jugadores han pasado su turno, entra a la fase de producción. Primero, tus recursos de energía se convierten en calor. Después, obtienes la cantidad de recursos de tu producción de cada tipo. Vale, vemos aquí que hemos cobrado, hemos recibido un montón de cosillas. Una vez que todos los parámetros globales estén llenos, la partida terminará al final de la generación. La obtención de puntos se explica en el tutorial 5. Vale, hemos completado este y vamos al siguiente tutorial. Los proyectos estándar representan todas las opciones decisivas del juego. Siempre están disponibles y se pueden usar sin límite, aunque normalmente cuesta más que usar cartas. Abre el menú, proyectos estándares y normalmente tienes cartas que hacen lo mismo y son más baratas. Pero bueno, si no tienes cartas, pues puedes usar los proyectos estándares para no quedarte sin hacer nada. La opción vender patente te permite descartar una o más cartas de tu mano para ganar un megacrédito por cada carta descartada. Usa la opción vender patente ahora. Cogemos, seleccionamos... Vale, antes de seleccionar las cartas que quieres vender, puedes ver tu mano y confirma que deseas vender algunas cartas. ¿Qué tenemos que darle? Ah, aceptar. Vale, vendemos. Perfecto, se vende y recibimos un megacrédito. Una vez que hayas realizado tu selección, elige el botón vender. En fin, selecciona proyectos estándares nuevos. La siguiente es planta energética que aumenta tu producción de energía en nivel 1. El asteroide te permite elevar la temperatura en nivel 1. Esto también aumenta tu valor de terraformación en una unidad. Gracias al acuífero podrás colocar un océano. Úsalo ahora. Los océanos se pueden colocar en cualquier punto designado en Marte. Las losetas de océano no son propiedad de ningún jugador. Cuando colocas un océano, eleva tu valor de terraformación en un punto. Cualquier loseta que se coloque después junto a un océano proporciona 2 megacréditos de bonificación. Es decir, siempre vamos a intentar construir al lado de los océanos para que nos den ese bono económico. Puede ganar recursos como una bonificación por colocación por colocar una loseta en una posición en concreto. Si tú aquí, tu océano y gana un recurso de planta, así como 2 megacréditos por el océano adyacente. Vale, entonces esto también vamos a estar pendiente un poco de dónde colocar nuestras losetas. Porque si colocamos en general cualquier edificio o cualquier loseta, si colocamos una loseta aquí, pues recibimos 2 plantas. Y como está al lado de un océano, 2 megacréditos. En este caso, que nos señalan aquí, para que recibimos una vegetación. Y como está al lado de un océano, 2 megacréditos. Perfecto. No quedan ciones, terminamos el turno, vemos que hace el siguiente. Solo se puede hacer 2 acciones por turno, lo recuerdo. Si nosotros pasáramos ahora, se acabaría la generación. Pero no, vamos a seguir haciendo cosas. Proyecto estándar. Vegetación. La opción Vegetación te permite colocar una loseta de vegetación y elevar el nivel de oxígeno. Coloca una a otra. Colocar Vegetación te permite elevar el nivel de oxígeno. Si lo consigues, tu valor de terraformación también aumentará. Puedes colocar la loseta de vegetación, aunque se haya alcanzado el nivel máximo de oxígeno. Para que te sume puntos hacia la partida, básicamente. Las losetas de vegetación se deben colocar junto a otra loseta de tu propiedad, si es posible. Cada loseta de vegetación que poseas te proporcionará un punto de victoria hacia la partida. Entonces, somos el verde. La vegetación, bueno, nos indican que la pongamos aquí. Por lo que aquí tu loseta de vegetación para obtener dos recursos de plantas. ¿De platas? De plantas, creo que es un error. Y cuatro millones, cuatro megacréditos de los océanos adyacentes. Me aclaro. Porque si lo coloquémos aquí, recibiremos dos plantas, pero solo dos megacréditos. Porque hay solo un océano, pero aquí es el mejor sitio para colocarlo, desde luego. Perfecto, nos dan aquí cuatro megacréditos. Y suma valor de terraformación. Proyecto estándar. Venga. Por último, ciudad. Ciudad te permite colocar una ciudad y eleva tu producción de megacréditos en uno. Selecciona ciudad a usar. Las ciudades pueden colocarse en cualquier lugar de Marte, pero no puedes colocar dos ciudades juntas. Obtienes un punto de victoria por cada loseta de vegetación adyacente al final de la partida. Independientemente de que sea tuya o no. Cada loseta de vegetación adyacente te proporcionará un punto de victoria al final de la partida. Y cobramos uno de vegetación. Enhorabuena, es completado este tutorial. Vamos al siguiente. En este tutorial conociremos las cartas de proyecto y cómo puedes usarlas para alcanzar la victoria en terraforma en Max. Empecemos la partida desde el principio. Vale. Primero debes seleccionar tu corporación. Tu corporación determinará los recursos iniciales y algunas habilidades de bonificación. Vamos a tener aquí la Corporación Nobel. Y estas dos siempre se van rotando. Y bueno, son interesantes. Esto es lo que marca un poco cómo vas a querer jugar. Porque depende del bonus que tengas tu corporación. Vas a querer centrarte en una cosa u otra y le da muchísima profundidad al juego. Pero bueno, aquí nos hacen coger la Corporación Nobel. Que digamos, es la recomendada para principiantes. Esta conecta comienzo con 42 millones y 10 cartas de proyecto gratis. Que las cartas de proyecto, recuerdo, cuestan 3 megacréditos. Entonces, bueno, no está mal. No es la mejor, pero es la más sencilla. Venga, vamos a ver. La Corporación empieza con 10 cartas de proyecto gratis y 42 megacréditos. ¿Vale? Estas son las que hemos recibido gratis. No le damos la más importancia por ahora. Abre tu carta de proyecto. Las cartas de proyecto te permiten mejorar la situación de tu corporación. Con el fin de te transformar más eficacia que tus oponentes. Pueden proporcionar este tipo distintos de beneficios. Como obtener recursos o producción de recursos. Ganar acciones o efectos recurrentes. Colocar losetas o elevar un parámetro global. Puedes comprar cartas de proyectos nuevos durante la fase de investigación. O al principio de cada generación nueva. En determinadas acciones también puedes procurarte cartas de proyectos nuevas. Vale, vamos a seleccionar esta carta. Este es un cartas de proyecto. Existe tres tipos de cartas. Cartas automatizadas, verdes. Cartas de eventos, rojos. Y cartas activas, azules. Estas verdes. Vemos que es automatizada. Esta es el link en adaptado. Le dan información. Aumenta tu producción de plantas en un nivel. Esta es buena al principio de partida. Porque, bueno, no es barata, no es mega crédito. Y te permite producir más vegetación. Que, como veremos más adelante, 8 de vegetación. Se pueden transformar en un jardín. En una roseta de vegetación. Que es más barato que ir a proyectos estándar. Y pagar, no sé, veintitantos que cuesta. Hace 23 creo que cuesta hacer una vegetación. ¿Vale? Bueno, vamos a aceptar. Encima de la carta está el coste. En otro lado están los tipos de cartas. Están situadas las cartas en categoría determinada. Y pueden afectar a otras cartas o a veces afectadas entre ellas. En el medio puedes ver el efecto inmediato de la carta. Y, a veces. Es un texto largo. No cabe entero. Pues le das información. Y te lo pone entero. Y, bueno. Y, al final. Las cartas verdes son las automatizadas. Que te permite realizar acciones inmediatas. Usa esta carta para llevar la producción de plantas en nivel en 1. Vale. Perfecto. Hemos pagado. Pero, bueno. Ya vemos que tenemos aquí. Que producimos una vegetación por turno. Venga. Seguimos por aquí. Astilleros. Algunas cartas te brindan puntos de victoria. Cuando los juegas. Puedes ver los puntos de victoria. En el círculo lateral. Vale. Es un punto de victoria. Como veis. Aquí. Suma muchas cosas. Luego en el último tutorial. Veremos. Que suma cada cual. Y. Toda otra de las cosas bonitas del juego. Que tienen muchos métodos de sumar puntos. Y te puedes centrar en uno. O en otro. Jugar esta carta verde. O jugar esta carta verde. Aumenta tu producción de titanio. En un nivel. Y también te proporciona puntos de victoria. Voy a usar esta carta gola. Aquí nos está un poquito más cara. Pero bueno. Bueno. Ya tenemos. Un punto de victoria aquí. Y una producción de titanio. No te quedan acciones. Termina el turno. El jugador. Como veis. El tutorial pasa. Y volvemos nosotros. Con dos acciones. Abre tu cara a mano de cartas. Selecciona esta carta. Las cartas rojas son cartas de evento. Que te permiten realizar acciones inmediatas. Una vez jugadas. Las cartas rojas se ocultan a tu oponente. Usa esta carta gola. Bueno. Liberación de gases. Ganamos. Aumenta en dos. El valor de terraformación. Pues vamos a avisarla. Terraformar al principio también está muy bien. Porque aparte de que van a ser puntos. Que al final de la partida se van a sumar. Hemos visto que los créditos. Se reciben cada turno. Los que produzcan más es tu valor de terraformación. Entonces. Está bastante bien. Terraformar temprano. Bueno. Vamos a ver otra. Selecciona esta carta. Esta carta tiene un requisito. Debes cumplirlo para poder jugarlo. El requisito es que esté a menos 8 grados. Y vemos que estamos a menos 26. Por lo tanto. No vamos a poder. Y dice. Como no podemos. Pues vete a otra carta. Que si puede ser. A veces las cartas te permiten colocar losetas. Que pueden ser las losetas normales. Vistas anteriormente. O losetas especiales. Usa esta carta para colocar un volcán. Bueno. Vemos aquí. Río de lava. Aumenta la temperatura en dos niveles. Y coloca la oseta especial de vocal. En Tarsis. Tolus. Tolus. O sea. O sea. La oseta especial en su interior. Requisitos de colocación. Si esas posiciones ya no están disponibles. La carta no se puede jugar. Los volcanes solo se pueden situar. En una ubicación específica. A elegir entre 4. Vale. Pues vemos aquí que son las 4. Ubicaciones de los. De los volcanes. Pues vamos a ponerlo a fientarse. Bueno. Ganamos más de transformación. No te queda ninguna acción. Así que tenemos que terminar el turno. Abre tu mano de carta de proyecto. Vemos otra aquí. Las cartas de azules son cartas activas. Que te permiten acceder acciones o efectos. Que tendrás disponibles durante el resto de la partida. Esta carta ofrece una acción. Una acción se puede usar una vez por generación. Esta acción es para 12 megagraditos. Para aclarar una loseta de océano. Que no recuerdo lo que costaba en proyecto estándar. Pero me imagino que será más barato. Esta carta también incluye puntos de victoria. Dinámicos. Las cantidades de puntos de victoria. Y que recibes de esta carta dependen de tu tablero final. Por ejemplo. Con esta carta recibirás un punto de victoria. Por cada carta que hayas jugado. Que tenga un tipo joviano. Las cartas habéis visto. Que antes eran cartas de vegetación. Cartas de edificio. Estas cartas tipo joviano. Todas las que juguemos con tipo joviano. Gracias a esta carta. Van a sumar un punto de victoria. Parece que no tiene suficientes megagraditos. Para usar esta carta. Pues lo que es de tipo espacio. Tiene la posibilidad de usar recursos de titanio. Para reducir el precio. Uner de titanio. Es igual a 3 megagraditos. Vale. Este tipo espacio. Pues perfecto. Vamos a ir aquí. Vale. Y nos ahorramos 15 megagraditos. Y la podemos usar por 10. Perfecto. Pues nada. Abre tu carta de proyectos. Selecciona esta carta. Esta carta ofrece un efecto. Un efecto se produce en el momento automático. Cuando se da una situación específica. Efecto. Por aquí viene bien la información. No podemos darle. A ver. Aquí hay que darle. Aceptar. Esta carta tiene un requisito de producción de recursos. No puedes usarlo. A menos que tengas productos suficientes para reducir. La producción de megagraditos. Se puede descender a menos 5. Es decir. Por ejemplo. Aquí vamos a ver. Que esta carta nos va a reducir la energía. En un nivel. Y los megagraditos. En menos 2. Ningún. Ningún. Corregirme si es equivoco. Pero creo que. Ningún material puede estar negativo. Salvo los megagraditos. Que puede descender a menos 5. Es decir. Esto podríamos hacerlo. Porque es menos 2. Y tenemos 0. Se quedaría en menos 2. Pero se puede hacer. Pero sin embargo. La energía nunca puede estar negativa. Ni energía. Ni ningún otro recurso. Salvo los megacréditos. Entonces. Por eso no podemos usar esta carta. Como no cumple este requisito. Pues pasemos a la carta siguiente. ¿Vale? Parece que tampoco tiene su suficiente megacréditos. Para usar esta carta. Sin embargo. Como es de tipo edificio. Tienen la posibilidad. De usar el recurso acero. Para reducir el precio. Una media acero. Es igual a 2 megacréditos. ¿Vale? Esto ocurre lo mismo. Que con las cartas espacio y el titanio. Con las cartas edificio. Y el acero. Solo que. El espacio. Era un titanio. Te da 3 megacréditos. O correspondía como 3 megacréditos. Y el acero. En este caso. Es como 2 megacréditos. Bueno. La usamos gratis. Bueno. No gratis. Hemos pago a cero. Pero gratis. Deme a créditos. Pero bueno. Ya completas este tutorial. Venga. Vamos al cuarto de 5. Este tutorial te enseñará. Acciones adicionales. Que puedes jugar. Así como determinadas reglas específicas. Cuando reúnas 8 recursos de plantas. Podrás. Convertirlas en vegetación. Como os comenté antes. Puedes colocar una loseta de vegetación en Marte. Luego que elevará el oxígeno en un nivel. Y aumentará tu valor de terraformación en un punto. Inténtalo ahora. ¿Vale? Sí. Y ahora nos va a decir dónde colocarlo. La conversión de plantas está disponible. Aunque el nivel de oxígeno está al máximo. Pero en ese caso el valor de terraformación no aumentará. Que es lógico. Bueno. Vemos que tiene que ser al lado de una loseta verde que tengamos. Y tenemos 3 opciones. Aquí. Aquí. O aquí. ¿Cuál pensáis que es la mejor? Pues yo diría que aquí. Porque vamos a recibir 1 de acero. Y además 2 megacréditos por estar en Océano. Aquí solo recibiríamos 2 megacréditos. Y aquí no recibiríamos nada. Porque no hay nada. Ni estamos en el valor de tierra. Pues perfecto. Seguimos. Suma terraformación. Y suma oxígeno. Cuando reúnas 8 recursos de calor. Pues convertirlo en temperatura. En este caso de temperatura se elevará un nivel. Lo que elevará tu valor de terraformación en un punto. Inténtalo ahora. Y veamos que aumenta la terraformación. Demorado pasa porque es el tutorial. Y seguimos. ¿Qué más cosillas? Esta es la pestaña de efectos. Aquí se muestra todos los efectos que proporcionan las cartas activas azules y tu corporación. Va a la pestaña de efectos. Los efectos se producen por su cuenta y no se pueden usar. Pero pueden desencadenar otras acciones. Sitúa el ratón sobre efectos para ver sus detalles. Vemos en este vehículo de construcción. Efecto. Cuando se coloca la oseta de ciudad. Proporciona 2 megacréditos. Esto por ejemplo puede ser una corporación. Como dice aquí. Que tu corporación inicial tenga este efecto. Esta carta te produce. Son automáticos. Esta carta te proporciona 2 megacréditos cuando se juega una oseta de ciudad. El borde rojo. Aquí alrededor de la oseta de ciudad. Indica que esta carta se aplica a cualquier jugador. Si solo fuera a nosotros no tendría ese borde rojo. Intentémoslo. Ve a proyectos estándar para colocar una ciudad. Perfecto. Proyectos estándar. Ciudad. ¿Dónde la colocamos? Bueno aquí ganaríamos 2 megacréditos. Y decidiríamos 2 puntos de victoria al final de la partida. No estaría mal. Aquí decidiríamos 1 de vegetación. 2 puntos de victoria al final de la partida. Pues no lo sé. No sé dónde habría que verlo. Yo creo que es mejor esto. Pero bueno. Tampoco soy experto. Apenas llevo unos días sabiendo jugar. Gracias al efecto de tu carta ganaste 2 megacréditos adicionales. Vale. Por ahí este efecto. Esta es la pestaña de acciones. Al igual que sucede con los efectos. Aquí se muestran acciones que te proporcionan las cartas activas azules y tu corporación. La diferencia es que las acciones no son automáticas. Las acciones tienes que usarlas. Las acciones se pueden usar una vez por generación. Examina esta carta. Contrato y supervisión. Gasta 8 unidades de calor para aumentar el valor de terraformación en un nivel. Muchas acciones te permiten cambiar un recurso por una ventaja. Como elevar tu valor de terraformación. Usa esta acción. Vale. No te queda ninguna acción. De modo que tendrás que terminar tu turno. Como tu oponente pasó su turno. Jugarás de inmediato. Venga. ¿Qué más? Ahora la pestaña de acción de modo. Otra acción acumula recursos que te proporcionan. Puntos y victorias al final de la partida. Usa esta acción para añadirle un recurso. Usa. Se acción a cualquier recurso. Tardígrados. Esta parte sí que no la entendí muy bien. Pero bueno. Recursos de esta carta. Tardígrados. Bueno. Acción. Añade un microbio a esta carta. Vale. Confirmar. Ahora la pestaña de acción de nuevo. Algunas acciones te permiten robar a otros jugadores para conseguir un recurso para ti. Usa esta acción para robar un recurso. Usa. Se adiciona cualquier recurso. Tardígrados. Confirmar. Selecciona cualquier recurso. Hormigas. Abre la pestaña de acción de nuevo. Otra acción es acumular recursos para usar más tarde. Aquí que hace. Dice. Acción. Añade un microbio a esta carta. Bueno. Puede seleccionar la acción que desea realizar. Como ya tienes suficientes recursos acumulados en esta carta, úsala para elevar la temperatura. Vale. Confirmar. Selecciona cualquier recurso. Confirmar. Confirmar. Va a reclamar a un único jugador. Y solo 3 de los 5 hitos pueden reclamarse en total. Vale. Pues vamos a ver los hitos. Pues esto que tiene un valor de terraformación de al menos 35, vamos a reclamar el hito. Terraformador. Usar. Vale. Hemos visto los hitos y ahora vienen las recompensas que son diferentes. Bueno. La principal diferencia entre hitos y recompensas es que hitos los puedes reclamar una vez que hayas... que en ese momento de la partida lo estés cumpliendo. Por ejemplo, construye 3 ciudades. Pues si ha sido el primero o no ha sido el primero, pero nadie ha reclamado ese hito, lo puedes reclamar y eso ya te va a sumar puntos al final de la partida automáticamente, sí o sí. Y nadie te puede... Aunque al final hay otra persona con más ciudades, como tú reclamaste el hito, pues ya esos puntos son para ti. En cambio, las recompensas son dinámicas. Las recompensas tú las puedes reclamar en ese momento, siendo la persona que, no sé, más ciudades tenga, por ejemplo. Pero si luego al final de la partida alguien tiene más ciudades, esa persona se va a llevar 5 puntos de victoria y si tú has quedado segundo, 2 puntos de victoria. Es la principal diferencia. Puedes financiar recompensas en cualquier momento, pero solo se entregan al final de la partida. Cada recompensa gratifica a los jugadores por un logro específico. El jugador que queda en primera posición consigue 5 puntos de victoria y el segundo, 2 puntos de victoria. Solo se pueden financiar 3 de las 5 recompensas en total. El supuesto de financiación aumenta, empezando por 8 millones, luego 14 megacréditos y por último 20 megacréditos. Ahora el menú Recompensas. Puesto que el jugador con más losetas en juego, puede financiar la recompensa de retiniente. Tenemos 9 y el oponente tiene 6, pero si luego no se adelanta, se queda él con los 5 puntos y nosotros nos quedemos con 2. Recuerda que aunque sea el líder en el momento de financiar la recompensa, a esta solo se entrega al final de la partida. Así que las cosas podrían variar. Financiar ahora. Vale. Perfecto. Tenemos el turno. Vemos que toda la terraformación está completa, los 3 apartados. Así que ahora. Voy a enseñar el parámetro global máximo. Pasamos al final de la partida. Después de que acabe tu generación actual. Pasamos. El oponente ha pasado. Se acaba la generación. Y empieza el final de la partida. El primer nivel es la conversión de plantas. Como hay fase de producción final, tal vez pueda realizar conversiones de plantas para obtener puntos de victoria adicionales. Puedes convertir plantas en una vegetación. Pues vamos a darle aquí, por ejemplo. Y vamos a darle, pues, donde, aquí, por ejemplo. Ya no tiene suficientes plantas para convertir, así que tenemos que acabar. Una vez hecho esto, se calcula la puntuación para saber quién es el ganador. Primero, el valor de terraformación de cada jugador se toma como base de la puntuación. Vale. Valor de terraformación. Tenemos aquí. Luego está la recompensa. Si conceden 5 puntos de victoria a los ganadores de cada recompensa, se asignan 2 puntos de victoria adicionales al jugador en segunda posición. A menos que solo haya 2 jugadores. Como solo hay 2 jugadores, lo hallamos nosotros 5 puntos de la recompensa que arreglamos antes y el oponente nada. Después vienen los hitos. Se conceden 5 puntos de victoria por cada hito al jugador que lo reclama. Me lo reclama 1. No pueden tener nada, así que sumamos 1. A continuación están los puntos de loseta por vegetación. Cada vegetación proporciona 1 punto de victoria. Tenemos 9, el 4. Luego van los puntos por la ciudad. Cada ciudad gana 1 punto de victoria por loseta de vegetación adyacente. En este caso nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 8. Y el oponente 1, 2, 3, 4, 1, 2, 6. Después están los puntos de las cartas de proyecto. Cada punto de victoria que proporciona una carta de proyecto se suma al total del jugador. Se incluye los puntos ocultos por las cartas de evento y los puntos de victoria dinámicos. Tenemos 2, solo el nada. Por último, conocemos al ganador. Si hay 2 jugadores con la misma cantidad de puntos, el que tenga más me acredito es el ganador. Bueno, aquí se acaba el tutorial. Espero que os haya servido para aprender a jugar o para recordar cómo se juega. A mí me ha gustado, el tutorial está muy automatizado. Más o menos yo entendí el juego rápido. Ya cuando jugué una partida fue cuando lo completé o lo terminé de entender de verdad. Aunque bueno, hay pequeños detalles que tenía sueltos y todavía lo tengo un poco. Pero bueno, eso es con la práctica. Que es cómo se aprende. Pero bueno, yo os lo recomiendo este juego. Tenía unas reviews mixtas al inicio. Pero ahora en Steam todas las reviews que tienen son muy positivas en reciente. Y nada, voy a jugar alguna partida y la subida al canal porque me parece un juego muy interesante. Un juego de mesa de los más famosos, de los más jugados a día de hoy. Y la temática está chula, ¿no? De ciencia ficción tampoco, muy lejana. Me dé tiempo, esperemos. A ver si conseguimos este Reforma del Marte algún día. Y bueno, y las posibilidades de jugarlo por internet. Y además eso, a mí me gusta mucho el diseño. Lo bonito que es. Un sonido, en fin. Es una oportunidad que no se puede dejar pasar. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto. Hasta pronto.